¡Vete a casa! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Todos tras la línea! ¡No estamos jugando! ¡Vete a casa que estás molestando! ¡Vete a casa! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Todos tras la línea! ¡No estamos jugando! ¡Vete a casa que estás molestando! Antes de que empiece esta función vayan al baño porque están presentes en frente del acontecimiento del año por más que más desgusto y sé que puedo hacer el baño de estos patoditanes ensayan y se mueren los daños sé que sin pico ya apunto al brazo no os fallo que se pongan a cubierto mi vida a serán esos patos son cuatro gatos son los pateos con estos zapatos voy a comprar dos mil datos que valgan en vuestro relato salgan a echarle pal a los patos de charca pasear en barca no pruebo en el rato si no supera mi marca no vengas de rollo calca con el tocho y eso laca soy la traca que nunca vengo mientras tu lengua se trabaja nunca compré esta creatividad por mi sí, tuve la habilidad para poner al bichis sí, sí, sí salí del banquillo por algo muy concreto, creo la razón nosotras querrán de pulirme al resto así que asume el reto no se queden quietos y eso es en el andré guiando la vía nunca sabrán hacia dónde se fuese a traer mejor no pruebes y deje en los manos de especialistas de kirimistas de rimas imprevistas te pierden de vista dispérsese aquí no hay nada que ver solo hay que hacer saber mirarse a casa para no volver pues bien pon atención tan solo para saber lo que pasa y cuando acabe esta función sin amor yo no a casa tengo razón machaco vuelve el MC flaco tengo un corazón y un perro al que nunca saco corazón y sin contrato lleno de saliva me llego al fin de la primera con toda la vida y un lusaco baby tu flow es de baby escupo al aire y lo recojo en verde el perfil de fighting tengo mareas de ideas que sumen se escapan en el cielo sus fuegos artificiales solo suenan en el suelo cuando remoto el vuelo y el pez se muerde la cola mis rimas escupen micro mis balas disparan pistolas muevo las canicas con los planetas y hacen carambolas cometas estrellas en el mar completan grandes solas vete a casa anda aquí nadie manda ni se me escapa por la banda mientras yo le saque brillo la felicidad me cabe en el bolsillo tengo varios de los decimos nego quito si vende drogas y te forras no te atrapes yo cuelo frases cordas bajo gobra de los rapes rapeo veo lo que treman creo mas limpio que das me llamo en todo el relo soy el trueno como flash el ikan sistemas como bill gates paso a los empresarios por la lija del skate dispersense problemas solo son del plato tu dj tiene tarpa y el mal de fe a un gato vete a casa aquí no hay nada que ver todos tras la línea por favor dispersense oh no estamos jugando vete a casa que estas molestando a mi me da igual quien seas de donde vengas falsa alarma casey o totekin preparados para que digas mierda el tico aquí está los tibes sigan el camino igual solo me falta la pistola el pelo largo y hacerme una coleta reza voy a arrestar porjeta si no conectas si no lo ves claro prueba con setas o absenta molestarte no es molestia base de hostias somos bestias bustias ser fiestas de all stars tu tóra es esta piadme a mi a los ojos lo llevo contorno como un meryl ponro pongo el flow aquí la base es de jordi tengo muchas cosas que decir por hobby este disco es una anthology coacroba tal equilibrio en la cuerda floja simple solo pedazos pulsantes de vídeos para verlo en 3D quien me siente bien de nivel los manejo como a títeres sin cordel consigo que ninguno aquí es paz que liberen piensen acuéstense después de verme suerte a quienes respeten verás de ser perenne escucha mi voz solemne nunca podrás poderme venda a ganarme y acabarás por chupar mi ojete marchense de aquí no hay nada que ver acabo de cargarme a banque sin darme cuenta le di nada que hacer contra esta bestia como un yeti soy de los que sobrepasan los límites este hit es leve cuando coja el micro y grave simplemente pruebe la plebe es la que sabe y se conmueve javier bebe y bebe aunque no tenga sed compruebe no soy el plebe soy el campeón el panteón de tu canción Casey O como Sánchez traigo la acción pilla tu ración vení en diaculación vení que diacos en el nick para mi colección os doy una lección de dicción mi dirección un cabrón punto com soy dios en mi religión yo tengo el ton no de coño estás has quedado tonto con mi puto flash mi rima es perfecta la simple directa mi metáfora también es brutal cuando se detecta buscando el néctar de la flor más redondita su balo va a saltar por la miel que la conquista mi musa es artista y es muy lista yo soy el flautista de Hamelin de terrorista del hip hop freestyle es cristal aquí está el equipo transporta tu lucha hacia la ficta me explico traigo todo mi orgullo que resista reparto para todos como un comunista pista que aterro rico llega el samurái voy a cargarme el 6 se cumplimos como sahai el 6 de carne pues impredecibles lo que digo lo que pienso no es tocable si es sensible así que siente pomo caja dejados en paz dime de que has y veas nos trajeron más ideas cuando suces esto vete a casa voy a escribir pega su cuaderno y que le pasa si quieren morir pues que se muera eso querría yo si algún día fuera cualquiera en el puto micro donde fuera escucha mi voz solemne rica podrás poderme intenta ganarme y acabarás por chupar mi ojete el mío y el de los míos el mío ríos el tinta frío aleja más que vas a dormir los críos vete a casa aquí no hay nada que ver vos tras la línea por favor dispérsense no estamos jugando vete a casa que estás molestando como ves vete a casa aquí no hay nada que ver vos tras la línea por favor dispérsense no estamos jugando vete a casa que estás molestando pasada va a España ruido para falsar macabrones vamos